No hubiéramos encontrado al sol titán, ahora tenemos trabajo que hacer Vayan por ellos rangers, estaremos bien Bien amigos, es momento de desechar al pez podrido Probarán mis garbidos Y hundiremos tu bote, Dino Cargador listo Dino Impulso activado, Dino Cargador listo Cable Dino Super Impulso Cargador Dino Super Impulso Dino Super Impulso Activado La cabina del sol titán es asombrosa Y se siente muy poderosa Es momento de pescar con mi arco ranger ¡Sí! Usa nuestros dinocargadores para tener más movimiento Controla la gravedad para aplastar al Spikeball ¿Y qué es esto, pescado frito? Es rudo, tenemos que amplificar las cosas ¡Me tienen a todo vapor! ¡Activar Megasort Titan Charge! Megasort Titan Charge, contando ¡Listo! ¡Esto es fantástico! ¡Hadamos esto! ¡Rocos rivales para mi arco ranger! ¡Pos basura titán Inglaterra! ¿Olvidé afilarlo esta mañana? ¡Sí! ¡Es momento de probar nuestra hacha titán! ¡Me asumen de acero! ¡Por eso los voy a destruir! ¡Colgar, freír y hundir! ¡No lo creo! ¡Hacha titán! ¡Ay, viejo qué! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Actívate! ¡Giro Cargadores! ¡Otaco! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Volvimos a la final! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La Mare ha atropiado! ¡Sí! ¡Monstruo Extinto! Puedes engañar Snipe, pero no puedes conmigo ¿Cómo supiste la ubicación del Sword Titan? Digamos que por intuición Te preguntaré una vez más ¿Quién te dijo dónde encontrar al Sword Titan? Comparado con mi jefe No conoces el significado de la palabra malvado ¡Fuera de mi camino, mis hijos! ¡Jefecito Chulo 2! ¿Qué fue lo que pasó? Al fin confirmé mi intuición Si vuelves a ver a Singe Destróle a Sinclair Con mucho gusto Estos tontos no tienen idea De con quién se metieron ¡Que regresen las aguas! Ahora que sabemos que la Energema Plata está a salvo Es momento de considerar nuestra tarea final Derrotar a Heki Primero hay que encontrar su base Paré de esa tarea mi misión Estamos cada vez más cerca, Tyler Pronto todo esto terminará Y podremos estar juntos de nuevo Cuídate, papá Voy a extrañarte Lamento haber arruinado este viaje No lo arruinaste Solo nos divertimos distinto El hecho es Que no estaría aquí Si no me hubiera salvado Tal vez peleemos de vez en cuando Pero al final somos hermanos Y eso es lo que importa Este bebé va a la pared Nunca había pescado algo tan grande Talla catóro se ha dicho Bueno, Koda Kriki atrapaste esos peces con tus manos No sabía que habías usado gusanos de carnada No son carnada Bocadillos